Música Esa guitarra está sonando, es la de Jesús Amaya y siguiendo el tema que nos sirve de cortina a nosotros 8 minutos han pasado de las 23 ¿Qué dice el pronóstico para mañana por la mañana? Heladas aisladas Ya vamos poniendo la sensación de una mañana fría De una mañana fría, chicalmente Pero que ese tema no es de mañana fría No, 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 por eso Mañana fría Viento moderado del sudoeste, baja sensación térmica Cielo algo nublado, viento moderado del oeste para la tarde Una buena amplitud térmica, porque la mínima se espera 1 bajo 0 y la máxima 18 grados El viernes, dicen los que saben, que va a ser el mejor día del invierno Además por lo que vamos a vivir nosotros por la noche Porque se espera 8 de mínima y 18 de máxima, que puede llegar tranquilamente a los 20 Parece que tuvieramos una tertulia El viernes de tertulia, algo nublado por la mañana, también por la tarde noche, la mínima 8 y la máxima 18 Yo lo imagino a Maxi con frac, con el moñito ese El niño Maxi con pantalones cortos Claro, el marinarito Nos invitan Nos invitan para ir a Rosario Vanina nos ha hecho llegar la invitación Para visitar al padre Ignacio, este cura sanador Ya han hecho una experiencia, han viajado hace algunos días Y armaron un grupo hermoso de gente Y esta vez saldrían el sábado 28 de julio Desde las 21 En la terminal de Río Cuarto Lo que sí que hay que reservar el lugar, por supuesto, para que sea un grupo bien lindo Y que se vayan a Rosario en una muy buena experiencia espiritual Vayan anotando el número 156-018-965 156-018-965 Para visitar al padre Ignacio en Rosario Los va a atender Vanina Y Vanina va a empezar a armar el grupo Va a pasar también por Cabrera y Gigena el colectivo Saldrá de aquí de Río Cuarto El sábado 28 a las 21 Desde nuestra terminal Río Cuartense Gracias Vanina por la invitación Bueno, lo vamos a hacer extensivo Porque sabemos que hay mucha gente que le interesa este tipo de viajes Musicalmente vamos a viajar ahora, vayas a ver por dónde Estás en Rosario Estás en Rosario Lindo, eh Sí ¿Cómo andas, Abel? Bien Bien, bienvenido, Jesús Bienvenido Había quedado esa visita los otros días Anunciándote, acordás, la movida con los rosarinos Así que con los rosarinos estuvimos acá el 1 y el 2 en Troya Me fui con ellos el 3 allá a Rosario Tocamos el domingo, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado Volví el 11 de junio La semana que siguió Volvió a venir Pedro Acá a otro bar en diagonal a la catedral Ahí Que cambió el nombre hace poco Y la semana que siguió me volví a Rosario Así que fue todo junio Tocar todos los viernes con Pedro y con Edgardo A la caguaya, digamos, ¿no? Muy bien Una buena experiencia Así que ahora ya, julio, un poco más tranqui Más tranqui Por eso había quedado pendiente lo de la clínica musical Sí Y ahora se está dando Ya estás un poco desocupado, así que viniste ¿Eh? Seguro Bueno, pero tenés otras experiencias con respecto a la música Que estás armando ahora un nuevo grupo Una cosa muy rara A mí me llamó la atención ¿El qué? Un quinteto Sí, pero el nombre ¿Cómo se llama el nombre? Jesús Amaya y la 432 Y la 432 Que estamos hablando de los gercios Los gercios, claro Ajá Sí, sí ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Es una afinación diferente? Los... De todos los intérpretes tocan Como en la misma tonalidad pero en diferentes... O sea, en el mismo acorde pero en diferentes tonos Hay una frecuencia universalizada que es el A digamos Sí Que es esta altura Esa nota que es con lo que afinan Viste que el diapasoncito que es como un alambrito doble Sí, sí Bueno, eso está estandarizado desde el año 39 a 440 Hz Ajá Volviendo un poquito a algo fisiológico, ¿no? Sí Un oído sano humano Sí O sea, escucha de 20 Hz Que es una frecuencia bien grave Ajá A 20.000 Hz Bien Un oído de nacimiento no tiene ningún problema Sí, sí Después vas perdiendo los extremos, ¿no? O sea, de los 20 a los 20.000 Eso se habla en Hz 20 Hz y 20.000 Hz Que serían 20 kilohertz Sí, sí La onda de la radio esta sale a 1010 Sí 1010 kilohertz Kilohertz O sea, vos calculás Si vos tenés una hora que es mucho más amplia Estarías escuchando todas las radios del mundo Es para volverte loco, ¿no? Entonces Dentro de esos rangos audibles Que tiene el ser humano Cada sonido Determina una diferencia de frecuencia, ¿no? Ajá Y desde el año 39 O sea, antes se afinaba con lo que No sé si vos Después ahí está la parte Sí Del texto ese que está bastante interesante, ¿no? Sí La Tierra gira en 8 Hz Ajá Por eso no escuchamos nosotros El ruido de la rotación, ¿no? Sí Muchísimas cosas también tienen 8 Hz Y, bueno, desde el 8 Hz Sacando los múltiplos Es un múltiplo Siempre, ¿viste? 8, 16, 32, 64 2, 56 512 Como la misma medida, ¿viste? Que se usan para Alta las tarjetas de memoria Todo, ¿viste? Que todo es Cuantitativo, digamos Se va duplicando Se determinó que En realidad El 2, 56 Más El múltiplo del 2, 56 Que era 512 La cuestión que El La Estandarizado universalmente Es 432 ¿Sí? Lo que verdaderamente A vos te conecta Con la Tierra Con la Con la frecuencia Con la música, digamos Desde antes de 1939 O sea, todos los compositores De la antigüedad Afinaban sobre Las campanas Tenían como referencia, ¿no? Ajá Y las campanas estaban afinadas Justo en un La 432 Bien Hasta ahí vamos Hasta ahí vamos siguiendo Sí Sí Es todo Naciendo de los 8 hertz Multiplicado por 16 36, 32, 64 Como las medidas que usamos ahora En todas las cuestiones De computadores Y esas cosas En el año 39 Un secretario de Hitler Ah, esto José Verdi En 1880 Ahí está Después 1884 Pueden entrar a tu muro Ahí yo subí el video Con las explicaciones, ¿no? Sí, ahí escribí una carta Sí Dirigida a la Comisión Musical Del Gobierno Italiano En la que pidió Oficializar el uso Del diapasón A La 432 Hertz Exacto El diapasón Es el guiarrito ese Con el que se afina, ¿no? Bueno, escribiendo al respecto Una frase Por exigencias matemáticas ¿Qué quería decir? Para entenderlo bien Y con más claridad Es necesario Introducir Otra frecuencia La de los 8 hertz Ahí va Sí Bueno, dice Las ondas De conciencia Ordinarias Del cerebro humano Varían de 14 hertz A 40 hertz En este rango Esperan solamente Algunos Dendritas Dendritas Son las fibras menores De las neuronas Que transportan Las señales nerviosas De las células Del cerebro Que utilizan Preponderantemente El hemisferio izquierdo El más racional Como centro de actividad Si nuestros dos hemisferios Cerebrales Se sincronizaran A la frecuencia De 8 hertz Trabajarían De la misma forma En equilibrio Recibiendo El máximo flujo De informaciones Segundo Dice 8 hertz Es también La frecuencia De repetición De la doble hélice Del DNA Del ADN nuestro 8 hertz Es el batido Fundamental Del planeta Conocido como Resonancia fundamental De Schumann Resonancias Electromagnéticas Globales Generadas por Las descargas Eléctricas De los rayos En la superficie Terrestre Y la ionósfera 8 hertz Es la frecuencia De los delfines Que vibra A una distancia De 16 kilómetros Desde el punto De emisión En términos musicales La frecuencia De 8 hertz Corresponde A una nota De do Subiendo De 5 octavas Es decir Recorriendo 5 veces Las 7 notas De la escala Si llega A un do De 256 hertz Escala En la que El la Tiene una frecuencia De 432 hertz Y no de 440 ¿Ves? Ahí está el la Entonces Tocando el do A 256 hertz Por el principio De las armonías Según el cual A la producción De un sonido Se agregan múltiplos Y submúltiplos De la frecuencia Porque uno escucha Un solo sonido Cuando escuchas Un sonido Ya te explico Bueno Y también los do De las otras octavas Empezarán a vibrar Por simpatía Haciendo resonar Naturalmente La frecuencia 8 hertz Es por esto Que el diapasón A 432 Oscilaciones Por segundo Es definido Como diapasón Científico Lo que fue aprobado Por unanimidad En el congreso De los músicos Italianos De 1881 Y propuestos Por los físicos Sauer Mirins Savart Y los científicos Italianos Montanelli Y Gracilante Tomemos atentamente En consideración Que en el universo Todo es energía En vibración Cada partícula Subatómica Átomo Estructura molecular Célula Y órgano del cuerpo Vibran a una determinada frecuencia Esta maravillosa armonía Tiene una firma propia Vibracional Muchos médicos Y estudiosos Afirman que Si una parte del cuerpo Se enferma La causa Tiene que buscarse En la frecuencia Que se ha alterado Y el cuerpo Vibra En modo Desarmónico Está bueno Saberlo eso ¿No? Así que Ser sano Significa vibrar Al unísono Al unísono Armónicamente Cada órgano Tiene su frecuencia Múltiplos O submúltiplos De 432 Hertz Cuando se altera En caso De enfermedad El reequilibrio Y la curación Llegan cuando En el mismo órgano Se hace sonar Con la correcta Frecuencia De resonancia Si El reequilibrio Y la curación Llegan cuando En el mismo órgano Se hace sonar Con la correcta Frecuencia De resonancia Entonces Tocar Y escuchar Música afinada A 432 Hertz Reequilibra El cuerpo Y por efecto Vibracional También la naturaleza Circundante Devolviendo El primordial Equilibrio De paz Y de bienestar A 432 Hertz 432 Sabemos que La música Es información La cantidad De datos sonoros Creados A 432 Hertz No se pierden Entre las moléculas De los gases Presentes En el aire Que transportan El sonido Porque son compatibles Con su estructura Molecular Cuando los creadores De las obras clásicas Vivieron No existía La 440 Como patrón De afinación Ellos afinaban Sus instrumentos A partir del sonido De las campanas Como decías recién De las catedrales Las cuales Fueron fundidas Por los llamados Señores del temple Aquellos que en su época Tenían el conocimiento De las aleaciones De las matemáticas Sagradas Y por tanto Eran conocedores De cosas que Ahora están En Desus Es importante Saber Es interesante Y lo interesante Es porque se modificó Porque se subieron 8 Hertz Exactamente De 432 A 440 Viste como En las convenciones Internacionales Que el metro El metro Mide un metro Porque Mide un metro La pulgada Mide dos Se estandarizan Digamos Se legalizan La medida Bueno Fue un ministro Que la tenía muy clara Un ministro de Hitler En el año 39 Estandarizaron A 440 Es como tirar una bomba De ahí toda la música Está grabada En 440 Para crear Ese ruidito Que vos escuchás La música Pero internamente Te jode Sería un poquito La explicación mínima O sea Fue a propósito Subir esos 8 Hertz De los 432 Que se venía tocando Grabaciones de Gardel Vieja ¿Por qué vos querés Seguirlas Con la guitarra Y decir Está casi Casi justa Si yo toco este Esto es un Do Pero vos escuchás a Gardel Y a lo mejor Está un cachitito Más bajo Pero tampoco está en Si Que es la anterior O sea Esa milésima De semitono Vos calculas Que el semitono También los Yankees Lo estandarizaron De un sonido Al que sigue Fuerte el acordino De un sonido El otro De un sonido El que sigue Los Yankees Determinaron Que hay 100 sonidos Diferentes Que nosotros En los instrumentos De cuerda O en el piano ¿No es cierto? Lo tenemos Una nota seguida A la otra En un violín En un violín Vos podés O sea Al no tener trastes O casilleros Ahí vos tenés Millones de Sonidos entremedios Por eso es más difícil Por ahí afinar Tocando el violín Que afinar Tocando en una guitarra ¿No? De un Do A un Do sostenido Por el de estos Los Yankees Determinaron Que hay 100 sonidos Distintos Los que se llaman Microtonos Y eso surgió Cuando Darwin Fue a grabar A las tribus africanas Y esos los cantos Cuando vuelven Que los ponen Para grabar Con un músico Para que pasaran Las partituras Decían Bueno O sea Cantan Por ejemplo Cantaban un Do Y nada que ver Ponele que Ese Do Ellos lo registraron Ahí está Ahí tenemos Un sonido Igual Entonces decimos Es un Do El Re A lo mejor No era Re Claro Pero no era que lo cantaban Desafinado Era que siempre cantaban Esa escala Con esa Esa Modificación de la altura Que para nosotros Sería algo desafinado Para ellos no Entonces si la octava Que sería Lo que decimos recién De un Do A otro Do Vos pasas por siete notas Y esas siete notas A la vez Tienen cinco notas Que son El Do Sostenido Y los semitonos Llegan a doce notas Entonces ellos dividían Los Yankees Dividieron la octava En mil doscientos Centes O doce O sea doce sonidos Cien para cada uno Estandarizados A lo que El mundo Conoce O sea el mundo Occidental Digamos Vos vas a Arabia Medio Oriente Y también O sea Usan microtonos Que vos decís Que loco Que es esto O dividen la octava En vez de doce partes En veinte partes Veinticuatro partes Tienen mucho más sonido Que nosotros Vos imaginate Que nos maremos nosotros Con doce semitonos Imaginate los locos Manejando treinta En Turquía Es increíble también Las guitarras Con millones de trastes Entre medio Mirá vos que bueno Tendré que empezar de nuevo Y más No sé si empezar de nuevo Pero bueno Ahora con los chicos Que estoy armando el quinteto Aparte está linda la formación Porque tenemos bajo Bajo fretless O sea un bajo sin traste Viste Como el que usa Pedro Aznar Guitarrón Guitarra No sé Guitarra en iron Guitarra acústica Y re quinto Bien Así que vamos Ahora es como digamos Y sonando a cuatrocientos treinta y dos hertz Si Sonando a cuatrocientos treinta y dos Que por ahí decís Bueno querés buscar una grabación Y tenés que No podés seguir nada O sea Tenés que hacer todo Es O sea Si vos querés sacar un tema ahora Ponerle Yo hubiera venido a final En cuatrocientos treinta y dos Si Yo quería salir Viste como salimos La cortina Y iba a decir No podría Pero estás tocando Está desafinado Y al ladito tampoco me anda Porque es entre Si señor Te das cuenta Es entre el do Y el do sostenido Y si por ahí Imagínate vos Que estás en una presentación Y Si Y hay un Un guitarrista amigo tuyo Y le decís Ah bueno vení vení Subí y acompañanos Si Tiene que afinar el Su instrumento Eso es lo que estamos viendo Con Es complicado O directamente le decís Bueno Ya te voy a decir Quienes son los integrantes Del quinto Por ejemplo Con piano Nos podríamos tocar O sea Claro O un piano electrónico Que si Que tiene el pitch Que vos lo regulás Viste Y lo bajas Pero por ejemplo Llegamos a pedir el teatro Por si te toca Tenés que llamar un afinador Para que te lo baje a cuatro treinta y dos Y después que lo vuelvas a subir a cuatro cuarenta Una locura Una locura Con instrumentos de viento Por ahí si Viste un sax Una flauta de traversa Viste Porque vos le estiras un poquito El piquito El tubo Viste Y lo encontras Pero con instrumentos Que son digamos temperados Que no No los Tipo bandoneón Bueno los bandoneones Venían antes En cuatro treinta Ajá Yo con Carlos Di Santo Siempre filiamos un poquito más abajo Porque él tenía Los bandoneones En cuatro Claro Son de antes de mil novecientos treinta Mira que dato importante Los bandoneones viejos Los bandoneonistas Siempre tenés que afinar Un cachitito más abajo Ajá Y que te estaba Me fui por otra partera No Instrumentos Claro por ejemplo Eventualmente Decís mira Espera un ratito Que afinemos tu instrumento A cuatro treinta y dos Claro Y hay instrumentos Que no los podés afinar Una armónica Que tenés un logo Con una armónica Invitas una flauta melódica Está bien Es más complicado Viste Pero bueno Igual nosotros Porque después del ensayo Viste Dejamos de ensayar Y nos quedan En cuatro treinta y dos Viste Por ahí te olvidás No Pero te das cuenta Al toque Cuando viste Escuchás la radio Querés tocar algo arriba Y así Ay, ay, ay Viste Estás ahí Y es raro Pero la cuestión De los sonidos Viste Que hablaba ahí De los sonidos armónicos Vos cuando escuchás Ese sonido O sea Es como la luz blanca Digamos Vos imaginate Que esto Es la luz blanca Que la luz blanca Es O sea Si vos descompones La luz blanca Que tenés todos los colores Como del arco hí Entonces vos cuando escuchás Este sonido Aparte de escuchar Ese que es el principal Escuchás la octava Que es ese Sin darte cuenta Ya lo estás escuchando Ese más este Después Dividiendo la cuerda En partes Igual eso lo hizo Pitágoras Estamos hablando No sé en qué año De Pitágoras Creo que antes de Cristo Dividió la cuerda En dos partes Antes de Sócrates Era Buena aporte de Juan Y Sócrates ¿De cuándo era? Antes de Palermo Le gustaba el fútbol Era antes de Bocini Lo que hizo Lo que hizo Ya me fue Pitágoras Aparte de hacer la tabla Que nos cagó la vida Tanto daño Aparte de eso El loco Tensó una cuerda La dividió a la mitad Si vos miras Si la gente no va a ver Por ahí lo vas a ver después En Youtube Miras de acá De este punto de apoyo A este punto De este punto de apoyo A el otro punto Es exactamente la mitad De la cuerda En esa mitad de la cuerda Sale El segundo sonido Del fundamental Que es la octava Bueno No, eso no lo sabía Para quien no toque guitarra No importa Pero está Cuando vos escuchás esto Ya estás escuchando la octava Si vos dividís la cuerda En tres partes Que va a ser acá Y va a ser acá Chequea Hay escribano Que chequee La medida Está la cuerda Dividida en tres partes Ahí sale el segundo sonido Importante Que es Bueno Del fundamental La octava sale este Ahí está Que vuelve a salir acá Miren No es que yo Sin pisar Supuestamente acá suena Ahí Y acá suena ¿Entiendí? Sí Es el segundo sonido Más importante Que es el dominante Que es el quinto Desde la nota Que vos contás Entonces tenés Nota fundamental Que a la vez Guarda este Y a la vez Tiene también este Dividí la cuerda En cuatro partes Te sale la octava De la octava Ahí está No es que yo estoy pisando La gente Va a ver Si yo piso el traste Me suena Yo estoy tocándolo Sin pisarlo Y escuchen ese otro sonido Y así Mientras vos más Vas dividiendo la cuerda En partes iguales Te van saliendo ¿Sentís? Por eso Las tres notas Más importantes De la Apenas presionando La cuerda Apenas presiono Sin tocar Sin tocar Si yo toco el diapasón Piso digamos Aprieto la cuerda Sobre el casillo No me vas a hablar Ahí está la cuerda Pisa Sin pisarla Sale Sonido fundamental En el traste 12 O sea En la mitad exacta De la cuerda Tense en cualquier cuerda De la distancia Que sean No hace falta Que sea un instrumento Si, si puede ser De cuerda Que salta Un boxeador Póngale en el dedo En la mitad Y van a notar Que si vos te ponés a ver Cuando hay luz Estuvo floreciente Se nota más Vibra esta parte Y vibra la otra Y el medio Queda como un nudo Queda muerta La cuerda Dividí Cose mandinga Cose diablo Entonces Mientras vos más dividís La cuestión Que desde este sonido Lo que sale bien natural Es esto Que es un acorde mayor Que es lo primero Que encontró el mono Digamos Para cantar Aparte Vos fijate La música del mundo Las bagualas Es la vida Del norte nuestro Una baguala Si Si El primer sonido Y el segundo sonido Importante Que es El dominante Digamos Lo que sería Pregunto-repuesta O sea Que nadie inventó nada Fueron descubriéndolo De la misma naturaleza Que todo lo que abre Cierra Ahí Si yo termino Un tema ahí No te van a aplaudir Hasta que no escuchen Por eso ¿Entendés? O sea Y ahí empezamos A jugar Con los dos grandes puntos Básicos De lo que sería Harmonía La tensión Y el reposo ¿No? O sea Desde un acorde Tengo un acorde Que es el importante Que es el Dentro del que van a girar Todos los otros acordes Si señor Si yo quiero sacar una canción O si quiero escribir una canción O si quiero arreglar una canción Tengo que tener en cuenta Eso ¿No? O sea Saber cuál es Donde gira todo Pensalo Que se yo Las tonalidades Algunos las piensan Yo por eso las explico a mis alumnos Como equipo de fútbol ¿Viste? Si O sea El arquero Es arquero ¿Si? Y tiene una función Esa función Es lo mismo que loco Ataje en Boca Ataje en River Ataje en Rosario Central ¿Entendés? Si, si La función es de arquero Tenés una defensa Que son ciertos jugadores Pero el defensor Va a ser defensor acá O defensor en otro equipo ¿Si? Entonces vos vas armando Mientras más equipos tengas O pensalo Si no Para los que no son Futbolistas Como un sistema Como un sistema solar ¿Si? El sol El centro Si señor El sol Por ejemplo Yo voy a hacer como centro Esta Ese es el sol ¿No? Todo va a estar ahí Todo va a girar en torno a eso Yo puedo estar acá Tocando dos horas Que no pasa nada Yo estoy ahí Siempre girando Estoy ahí ¿Si? Pero el sol Tiene planetas No sé cuántos son los nuestros Nueve Nueve planetas ¿Eh? Cada Son nueve Este nos pone prueba Este nos lleva Para cualquier lado Lo sé Si por ahí Vienen que encuentran Algún otro planeta nuevo ¿Viste? Los de la NASA Siempre hacen esas cosas Vos ponés Este es el sol En realidad es un do No importa Digo sol Y ensayan la nota sol Estamos hablando Sol como el sistema solar ¿No? Yo tengo Eso Después tengo este otro Si son todos Esos son todos Como los planetitas ¿No? Sin irte del sol Estás ahí Vas y volvés Todos giran en el círculo Al sol Pero también está la otra Ya cuando se empieza A agrandar la familia ¿Qué pasa? Cada planeta Tiene que usar O dos O tres Que serían los acordes Auxiliares O que vos vas a usar ¿No es cierto? Volviendo A la tónica Y a la dominante Que sería La pregunta y la respuesta El sonido fundamental Con su sonido Que le pide Digamos El hombre Y la mujer Que genera la tensión Siempre ¿No? ¿Eh? O sea Pueden pensarlo Como blanco y negro Como que es Como Como para Como rojo ¿Qué se yo? Ponerle una Como verde Que te deja el paso A algún lado Y el rojo Que te frena O que llegaste ¿No? O sea Tensión Pregunta-respuesta Opuestos ¿No? Son los dos Los dos básicos Fíjate que la mayoría De las canciones Están envueltas en eso Después hay otro Que es el tercero En importancia Que sería La cuarta O sea Contando desde el primer sonido Si yo digo Do Es el primero Cuento cinco ¿Te acuerdas que es algo Como habíamos visto? Do, re, mi, fa, sol Sol es el quinto Es el fundamental El quinto es sol ¿Eh? Me sonó Que yo si me quedo ahí ¿Qué pasa? Ahí lo estoy tensionando ¿Eh? No puedo estar tranquilo No puedo estar tranquilo Ahí Porque si seguimos hablando Te quema la cabeza Si te pide Por favor negro O en el auto En segunda Claro En la tercera Por favor Claro Entonces ahí tenemos El primero Y el quinto Y el otro importante Es el cuarto Así que con esos tres Do, sol Do, sol Y el cuarto Do, re, mi, fa Do, fa y sol Los chelchaleros Tuvieron 60 años Viviendo con tres acordes Sí Buenísimo lo que han hecho Y explotado Pero siempre Tienen que tener Para bancarle tantos años Los Beatles También tenían Esas cuestiones Que por ahí Tenían temas Con dos o tres acordes Esto Y te mandaban ese tema Y después El tema que se había Con un choclazo De 20 mil acordes Que no los podía Ni sacar ¿Te das cuenta? Pero ellos lo hacían Todo Todo a conciencia Y digamos Sí señor Pero desde esa base O sea Vos entendés Casi toda la música Desde la tensión O sea La tensión máxima Como si fuera una carta Claro Que tenés la intro Introducción El nudo Y el deceno Exacto Y por ahí podés Tenés posdata Tenés toda la otra historia Esto es la música Que pasa más o menos Pasa así básicamente O sea El punto donde yo llegué Tranquilo Donde estoy ahí Que sí Estoy como medio Medio tenso Pero no No estoy tan tenso Como acá Y dentro de esos tres Acordes básicos Vos giras Muchísimas músicas Vos giras Todas las amas Tradicionales nuestras Andan ahí Los primeros tangos También El tango después Se abre un poquito más Digamos Armónicamente Pero casi todas Las músicas folclóricas De los países Lo más importante De la música folclórica Que capaz Ahí siempre es el ritmo Más allá De la armonía Que es esto Por eso Fíjate que Todos los ritmos folclóricos A nivel mundial Giran más en torno A lo que sería El ritmo Y no a la parte Más armónica Si después Jazz Fue el que empezó A hacer un estudio Bien Más científico De la música Método Bien Con métodos Más específicos Pero Malambo Tienes tres notas Tres notas Tres notas Bosa Pero están dando vueltas Siempre en acordes Muy básicos Que es eso Tensión Reposo Tensión Reposo Pregunto Contesto Y me quedo Eso sería un poquito Como para empezar Primero sacar un tema Arrancar por ahí O poder arrancar componiendo Que se yo Yo tengo do Palito Ortega También Cuanta plata hizo Con dos acordes Bastante Bastante No vamos a dar números Pero Si Empezar con eso Yo tengo algo acá Para contar No sé El ritmo Se me ocurre algún ritmo Porque los acordes Son Indiferentes a la música Que vos hagas O sea Yo puedo tocar esto Tipo cuartetito ¿No? Si Puedo hacer carnavalito Con eso Puedo hacer un bolero ¿Si? Con esas tres notitas Con esas Incluso estoy haciendo Hasta dos Si Samba ¿Qué se te ocurre? Tango Estoy con dos ¿E? ¿Entendés? Y usar después Si ya te Con el primero Y el quinto Pensando desde la primera Siempre contas cinco Para adelante Si ya te quedas Te con eso Que decís Bueno Yo grabé cinco discos Así negro El sexto disco Le vamos a poner Le vamos a meter Un cuarto grado Le vamos a meter El cuarto Y ahí probas ya Con el primero El quinto Y el cuarto Y después los ordenas Como querés Vamos con algo No sé qué ¿Vos a este ¿Este lo tenés Lo tenés al final En 440 ahora? Este está en 440 El disco Ah, traje Para presentar Primicia exclusivísima La masterización Del disco Con Lucas Del power Ah, está bueno Sí, ahí ya se lo pasé Bueno No sé si quiere pasar algo De eso Dale, dale No sé qué Milonga Nocturna Nocturna De Julián Plaza Ah, bueno Dale, dale Lo escuchamos Dale Nocturna 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 ¡Gracias! 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 Palabras más, palabras menos